¡Nuestra alcancía del Teletón! ¡Bien hecho, Cablín! ¡Eh, pandilla! ¿Quieren contribuir? Sí, juntamos dinero. Para los niños que necesitan mucho amor. Y ayudar a que se rehabiliten en los centros Teletón. ¿Y cómo salen tanto? Porque la pandilla Telmex está con el Teletón. El Teletón se acerca. Te estamos esperando. ¡Te estamos esperando! Telmex apoya al Teletón. Telmex está contigo. ¡Gracias!